Partiendo de los datos oficiales de las ventas de autos en la región, la consultora independiente Focus Tumbo recopiló las cifras de 41 mercados regionales desde México hasta Argentina y presentó su ranking con los vehículos más vendidos en Latinoamérica durante el 2019. Si bien la clasificación está condicionada por las cifras de Argentina, Brasil y México que representan un importante porcentaje de las ventas regionales, varios de los modelos que hacen parte de este top 10 también gozan de buena aceptación en otros países. A continuación les presentamos el listado de los 10 más vendidos. Iniciamos nuestro conteo con el Volkswagen Polo en la posición número 10. Fabricado en Brasil y vendido principalmente en Mercosur, este hatchback ha sido un éxito para la casa alemana y en 2019 se comercializaron 84.084 unidades. En la novena posición encontramos a la Nissan Kicks que es el SUV más vendido en Latinoamérica y con 84.282 unidades matriculadas, superar rivales como Jeep Renegade y Honda HR-V, modelos que también son de gran éxito en la región. La octava casilla es ocupada por el Chevrolet Prisma, la versión sedan del Onix, que en 2018 vendió 87.812 unidades y es uno de los autos preferidos en su categoría. Recordemos que este modelo acaba de ser sustituido por el nuevo Chevrolet Onix Plus. En el lugar número 7 encontramos al Hyundai HB20, modelo que también se fabrica exclusivamente en Brasil para su comercialización en países de Mercosur y que hace poco estrenó una nueva generación. En 2019 se vendieron 95.723 unidades de este hatchback. La sexta posición es ocupada por el Renault Quid, carro que ha sido un fenómeno comercial en Latinoamérica y no solo es el auto urbano más vendido en la región, sino también el bestseller de la marca, pues se matricularon 104.037 unidades en 2019. Nos vamos acercando al top 5 y la quinta casilla es ocupada por el veterano Volkswagen Golf, modelo que tiene bastante aceptación a nivel regional por su confiabilidad y sencillez mecánica. En toda Latinoamérica se vendieron 108.560 unidades desde el hatchback brasileño. La cuarta posición es ocupada por el Nissan Versa, que es el sedan de mayor venta en la región y es reconocido por su espacio interior. Este popular modelo se dibujó a 111.357 comparadores latinoamericanos y además se consolidó como el auto más vendido en México en 2019. Y llegando al podio, encontramos que la tercera posición es ocupada por la legendaria Toyota Hilux, el modelo más vendido de su clase en la región, pues es muy apetecida en todos los países. Solo en 2019 se vendieron 115.058 unidades y es líder del mercado argentino. Con una considerable ventaja, el Ford K se ubica en el segundo lugar de las preferencias, modelo que también es fabricado en Brasil y destinado principalmente a Mercosur. De este hatchback se vendieron 157.361 unidades en 2019. Y finalmente el carro más vendido en Latinoamérica durante 2019 vuelve a ser el Chevrolet Onyx, que extiende su reinado por cuarto año consecutivo con una gran diferencia, pues en 2019 se vendieron 250.085 unidades, siendo también el preferido en Brasil, su país de origen. Es claro que los tres mercados más grandes de la región influyen mucho en estas cifras, pero también es cierto que los hatchback y sedanes de cilindrada media son el tipo de auto más demandado en la región, junto con las pickups y los SUV pequeños. Y cuéntanos, ¿estás pensando en comprar auto durante 2020? ¿Tendrías en cuenta algún modelo de este listado? Déjanos todos tus comentarios al final de este video.